Según el Programa Europeo de Observación Copérnicus, octubre de 2019 fue calificado como el mes más caluroso registrado a nivel global. En el mundo, el mes pasado, la temperatura fue 0.69 grados centígrados superior a la media del periodo 1981 a 2000, lo que lo hace por un margen ligeramente estrecho el octubre más cálido en el registro de datos de Copérnicus. Las temperaturas superiores fueron registradas principalmente en gran parte del Ártico, en el oeste de Estados Unidos, Canadá y Brasil, mientras que Europa experimentó temperaturas superiores a la media en el este y sureste, a excepción de la gran parte del norte y noroeste de ese continente. La Organización Meteorológica Mundial estimó que de seguir con estos valores, 2019 ocupará el primer lugar de los años más calurosos que impactan directamente a los cambios climáticos previstos por los científicos. Gracias por ver el video.